...compromiso con Aragón ha hecho pública la sentencia en la que la audiencia de Teruel le da la razón por la demanda presentada contra el reparto de los planes provinciales de 2011. Un total de 8 millones de euros en ayudas que, según el presidente de Compromiso, se distribuyeron sin seguir ningún criterio objetivo. El PAEN, el plan de equipamiento, se repartió sin ningún criterio objetivo, ni mucho menos de forma equitativa. Tampoco se utilizaron las bases que se aprobaron para puntuar las necesidades de los municipios. Al final, todos los partidos políticos se plegaron, se pusieron una venda y callaron. Bueno, pues para nosotros, para mí como persona, como diputado, no ha escrito que puse la demanda, es lamentable que el dinero público, el dinero de las administraciones, se utilice para comprar voluntades, muchas veces, de cargos municipales. Desde esta formación política consideran que la sentencia viene a confirmar que los fondos se repartieron de manera arbitraria, partidista y con fines políticos, con la intención de castigar a los municipios gobernados por compromiso con Aragón. Lo que no puede ser es querer castigar a nadie. Y os puedo decir que hubo ejemplos en el tiempo que yo estuve, en el que hubo municipios, por ejemplo, Aguaviva, sin ir más lejos. Y a Aguaviva se le trató especialmente y no se le dejó a ningún partido mangonear a Aguaviva, sino que se dijo que necesita Aguaviva, se miró y se le dio. Y nadie recurrió, porque se tuvo en cuenta. Los pueblos ya han ejecutado las obras correspondientes al PAEM del pasado ejercicio, por lo que aseguran que con esta sentencia no se va a perjudicar a ningún ayuntamiento. Por otra parte, los responsables de compromiso con Aragón han solicitado un encuentro con la presidenta de la Diputación Provincial para que les informe de la política que se va a seguir este año en el reparto de los planes provinciales. Me gustaría que no fuera chantaje del socio de gobierno, otra vez, del PAR, en este caso el motivo por el cual no nos recibe. Pero bueno, aquí os lo digo, llevamos siete meses esperando y todavía parece que la presidenta no ha tenido tiempo para recibirnos. Y nos gustaría en este caso hablar con ella para saber si nos enfrentamos a un equipo de gobierno como el anterior de PSOE, un PSOE que se dejó arrastrar por el PAR, en donde hubo amenazas, presiones y juego sucio. Todavía queda abierto el proceso por el Plan de Obras y Servicios que no se admitió a trámite por un error de forma.